Listo, Minéstor. Muchas gracias, Bernadette. Primero, cedemos el uso de la voz, por favor, al corresponsal de Ciudad de México, a Kelly Silva. Adelante, gracias. Adelante. ¿Qué me dio? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Gracias, muchas gracias Muchas gracias Y aquí de todo el equipo Les deseamos un feliz cumpleaños Gracias, muchas gracias chicos Me encantaron, qué hermosas Con razón no las identificaba Yo decía, qué medio es Muchas gracias, muchas gracias Qué hermosas Gracias Muy bonito, muy bonito, muy bonito A esa fuiste tú, Alma Delia Gracias, muchas gracias a todo el equipo A mi gabinete Gracias a mis hijos Muy bendecida Sumamente bendecida Sobre todo por la oportunidad de poder hacer cosas Por el estado en el que nací Gracias, Jordana Solamente pedíamos que pueda partir el pastel Y al finalizar les compartimos a los compañeros Bien, Alma Delia, bien Marín 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 Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal!